Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita Que lo que se da no se quita Verano dame más 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 Diferente Volar Con la mente Un paisaje Un ambiente De bueno Excelente Lanzarme al agua Desde el velero Mirar al mar La brisa en tu pelo Verano dame más Pídele a tu asesor más Verano dame más Viajes el corte inglés